En el próximo episodio de Crímenes Millonarios, tener un romance con una sirvienta puede parecer de telenovela. Pero en alta sociedad, cuando a ellas se les abre la puerta del paraíso, la tentación puede convertirlas en asesinas a sangre fría. Mucho dinero, poco sentido común. Crímenes Millonarios, un nuevo episodio. Esta noche a las 10 de 7 Pacífico, en Discovery en Español. ¡Gracias!